Muy buenos días. Todavía vamos a comenzar la clase. En la sesión anterior estuvimos viendo precisamente los principales puertos de México. Su importancia estuvimos viendo, hablamos acerca también de qué hay alrededor de estos puertos, no solamente lo comercial o cultural. Y todo esto precisamente hoy vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a dar un minutito para que sus demás compañeros terminen de agregarse a la clase. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Si no mal recuerdo. Entonces veamos la importancia, la clase pasada, se recordarán, veamos la importancia de cada puerto y como cada puerto tiene precisamente la producción de los estados aledaños, van a mandar sus mercancías a los diferentes puertos. Algunos que tienen la proximidad, les va a quedar, o los costos van a ser un poco más baratos y va a haber otros puertos que tienen que llevarlo para precisamente mandarlos a diferentes países y las distancias. Entonces, más adelante vamos a ver las rutas marítimas más usadas y esto le va a dar sentido precisamente a nuestros, este, al uso de nuestros puertos. Y la ubicación de nuestros puertos. ¿Se acuerdan que la clase pasada era lo que yo les decía? Que México tiene precisamente una situación geográfica muy importante y que contamos con muchos recursos. También vertía que muchas veces es precisamente el mal uso o la corrupción que hace que México no se potencialice. Y aparte también por el tamaño que tiene. Muchas veces el tamaño de nuestro país, aunque es muy favorable para ciertas riquezas, también va a ser un poco contrario por el manejo del mismo país. Un país más grande va a tener un poquito más de complejidad para su manejo. Los países que llegamos a ver que son líderes a nivel mundial, pues son más pequeños que México y también se ven resolver más problemas. ¿Se acuerdan que al principio del semestre veíamos precisamente esto de la problemática, de ver este, cómo, este, los problemas nos van a generar cierto orden y demás? Pues aquí lo podemos ver aplicado, ¿no? Todo esto que veíamos. Entonces, aplicada la ley de la termodinámica, a todo este tipo de cuestiones, pues podemos comprender mejor cuál es la situación de México. Bueno, entonces recordemos, la clase pasada yo les decía que los barcos de clase Panamá son aquellos diseñados para ajustarse a las dimensiones máximas permitidos para el tránsito de las antiguas escaluzas del canal de Panamá. Entonces, vamos a ver que el canal de Panamá, como el canal del Suez y otro tipo de rutas y de canales son muy importantes y van a tener ciertas características. Entonces, el tamaño de los barcos tipo Panamá está determinado por la dimensión de las cámaras, de las esclusas y su calado. Las esclusas, estaba yo en la clase pasada, pues ahí explicando que las esclusas son obras hidráulicas que permiten vencer los desniveles concentrados en canales navegables, elevando o descendiendo los navíos que se encuentran en ellas. Técnicamente, es el límite de desnivel que puede ser vencido con una sola esclusa, es de aproximadamente 25 metros. Entonces, la esclusa es el tamaño donde va a llegar este barco, tanto de ancho como de profundo. Es como nuestro puerto, pero el puerto está dentro de, bueno, está en mar, ¿no? Y acá es precisamente en estos canales, que pueden ser canales de agua dulce como también canales de agua salada. Y que generalmente son canales de agua salada, por ejemplo, el canal de Panamá, que tuvieron que abrir una brecha para que se conectaran los dos océanos. Y entonces, aquí vemos cómo precisamente se crearon estos canales, y estas son las esclusas, ¿no? Para ver la cantidad del tamaño de los barcos que van a tener una cierta, este, número de contenedores o cantidad de contenedores para poder, este, viajar. El puerto número 3, que si recordamos, veíamos que el puerto número 1, y que tenía que ver con la importancia, precisamente, de, este, del tráfico que se genera, de embarcaciones y el movimiento de mercancías. En el número 3, tenemos el puerto de Veracruz. Veracruz sirve principalmente a todos los puntos del centro y del sur de México a través de redes ferroviarias y autopistas, que es, este, toda la concentración de, y tráfico de, este, de mercancías que llegan por esta parte, tanto por tren como por, este, transporte de carga. Y dice que están bien conectadas e incluso al estado de Illinois en Estados Unidos, dada su estrategia de localización en el Golfo y sus conexiones llegan hasta el norte y centro y sur de América y que va a llevar hacia Europa, va a transportar y África. Entonces, vamos a ver, vamos a adelantarnos un poquito al mapita, que Veracruz está aquí, Illinois está más o menos por acá. Si vemos, la distancia es corta y por eso podemos ver que aquí hay, este, una zona fronteriza, que es muy importante para el traslado, ya sea de importación y de exportación de productos. Y, bueno, esto es por vía terrestre, por el puerto, si nosotros vemos, aquí puede llegar a otro puerto y dice, con Illinois, Chicago, Illinois, que incluso podría ser por acá más bien, llegan los productos que tiene, este, conviene más, este, viajar por mar que viajar por, este, por carretera. Y ya veíamos cuáles eran las, precisamente, cuáles eran las bondades, ¿no? Que incluso en el recuento que hicimos, que una de las bondades de utilizar, este, el recurso, o los transportes marítimos, es por la gran cantidad de productos que se pueden transportar, tanto en la calidad como en el peso, y también, este, el ahorro, sale mucho más barato mandarlos por, este, por agua, por mar, que mandarlos por, este, por, ya sea por tren o por, este, transporte terrestre, porque, este, aparte de que generan más gasto, también contaminan más. Que también vamos a ver esta parte de la contaminación, también de las aguas, que, eh, desde un cierto sentido, podemos decir, ah, sí, contaminan menos, pero también, así como lo veíamos con los, este, este, este tipo de moluscos que se incrustan en las barcasas de agua dulce, también lo mismo pasa, este, con los barcos de agua salada. Entonces, no hace falta repetir lo que vimos con los moluscos, que pasa lo mismo acá, este, en el mar. La única diferencia es que en el mar, como es más grande, este, no hay tanto impacto de estos moluscos en la afectación de las, este, áreas, digamos, este, ecológicas marítimas. O a lo mejor no es tan visible como en, este, en las embarcaciones de agua dulce. Sí, también se han, se han hecho estudios donde es, hay cierto tipo de moluscos y crustáceos que viajan de una zona, de una, de un litoral a otro, y que llegan a afectar, es cierto, por ejemplo, los bancos de, este, de coral. Muchas veces, este, se ha visto en Cancún que existía un gran número de bancos de coral hermosos, preciosos, y que tenían toda una fauna, y con el transcurso de estos transportes trajeron, este, un tipo de crustáceos y un tipo de, de, de también conchas y estos animales que se adhieren a los barcos que llegaron a estas partes y se reprodujeron, y al no tener un depredador, este, natural, empezaron a devastar los grandes, este, bancos de coral. Estos bancos tan preciosos que existían y que ahorita están en, precisamente, en riesgo de desaparecer, y que no solamente son los crustáceos, sino que también, este, vamos a darnos cuenta que hay cierto tipo de material que el mismo barco va a, o sea, es pedir como son, este, acuérdense que para que se puedan enfriar los motores, jalan la misma agua del mar para que pasen y enfrian el motor y regresa, este, el agua al mar. Y muchas veces también, este, se llega a contaminar por aceites, por tipo de hidrocarburo que utiliza el barco, y eso hace que se caiga y se, este, se queden los residuos en los bancos de coral y empiecen a matar tanto a la flora como a la fauna. Entonces, veamos que también no es tan ecológico como a primera vista se ve. Sí, sí tiene su impacto, a lo mejor un poquito menor que el transporte terrestre. Por ejemplo, si nosotros nos pusiéramos a analizar cuál es el impacto de deterioro ecológico del transporte terrestre, nos vamos a dar cuenta que incluso contaminan más los aviones que el transporte terrestre. Y si nos vamos también a esa lógica, vamos a entender que también, este, las industrias contaminan más que el transporte terrestre. Un ejemplo, en la, este, Ciudad de México, tenemos municipios que están conurbados a la Ciudad de México, como es Tlalnepantla, como es, este, Naucalpan, y otros municipios que están alrededor. Estos municipios tienen su, este, se le llama su cinturón, sus corredores industriales, su cinturón industrial. Yo en alguna ocasión, no sé si se los comenté, no creo que no, fue en otro grupo. En una ocasión fui al centro de Tlalnepantla y de repente, pues, me llegó un olor, un olor muy penetrante, como a hueso quemado, como a basura quemada. Y yo, ¿cómo soportan? Este, y decían, es que ellos ya se acostumbraron al olor. Y esto era como desde la una de la tarde a las cuatro o cinco de la tarde. Un olor muy penetrante. Y pues resulta que ahí está una fábrica precisamente a donde procesan, este, la grenetina. Entonces, acuérdense que la grenetina es, este, por medio de, limpian los huesos, este, y algunas pieles, y de ahí sacan la queratina. Y la que, la queratina es el producto principal de la grenetina. Entonces, por eso están ahí los hornos y todos los procesos que llevan, tanto para limpiar, blanquear el hueso, después para, este, ya una vez limpio, se procesa y se genera este todo tipo de producto que tiene queratina. No solamente es la gelatina, sino también son productos de belleza. Por ejemplo, el champú o estas, este, ampolletas que utilizan, este, las personas que dicen queratina, ¿no? El champú con queratina. ¿De dónde sacan la queratina? Pues de los huesos y de las pieles de, de los animales. Entonces, esto genera mucha, este, contaminación. Y luego, este, yo les decía, es que ¿cómo es posible? Y en, en el domicilio de un, de una persona, de un amigo, dice, ven, vamos, y fuimos a la azotea. Y entonces se veía, desde su azotea, cómo estaban todas las fábricas y cómo estaban contaminando, ¿no? Y nos llevaba muy cerca el olor, porque estaba muy, se, cercana la fábrica de, de, este, de grenetina. Y después, como a eso de las seis, siete de la noche, llega un olor a, este, a chocolate. Bueno, pasamos de un olor, este, feo, a un olor mucho más agradable. Y yo, ay, huele a chocolate, huele muy rico, hasta se antoja. Me decía, es que aquí cerca está la fábrica de chocolates, me dijo el nombre. Y entonces empiezan a producir el chocolate y llega el chocolate. Y como eso, más o menos, como a las ocho de la noche, siete, ocho de la noche, también empieza, está cerca la Nestlé. Al igual que aquí tenemos otra parte de la Nestlé, aquí en Lerma. Y también, este, bueno, acá ya llegaba también el olor a, este, cuando empiezan a tostar el café. Entonces, de repente llega un olor, este, mezclado muy rico, ¿no? Entre chocolate y café tostado. Y así que, ay, se me antojó un, les digo, un, este, un café bieneso, algo así, huele muy rico. Pero, después, ya como eso, de las once, doce de la noche y de la madrugada, se venía otra vez un olor muy apestilente, que empezaban a trabajar las, este, las tratadoras de agua. Y entonces llegaba un olor a cloaca. Entonces, bueno, ahí vemos que hay un tipo de contaminación que es muy penetrante y muy fuerte. Bueno, aquí, aunque me desvié un poquito del tema, pues tiene que ver con esto, porque también aquí vemos que el, este, transporte marítimo, pues no es tan ecológico como luego también a veces no los, este, no los venden. Y aquí no quiere decir que se debe de, de quitar, ¿no? El transporte marítimo, pues ya lo vieron, con lo que leía, también parte de la clase pasada, cuántos, este, millones genera de tráfico. Y todo esto a las economías del, este, del mundo y de todos los países. Altamira. Ahora vamos con el, este, el puerto de Altamira, que es la mitad de la carga sin origen o destino en las zonas del norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Por otro lado, el veintiocho por ciento de las mercancías procede o tiene como destino las regiones centrales de San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y Querétaro. Entonces, Altamira, que está en Tamaulipas, vamos a ubicarlo, está por acá, este es el Altamira, es uno de los más importantes, vea, vean aquí la, este, la distancia de todo lo que se mueve, y generalmente si nos fijamos, esta parte del centro de la República, por su zona geográfica, es la más rica, la más productiva. Aquí tenemos la generación de, este, por ejemplo, de los productos como maíz, caña de azúcar que viene de esta parte, y otros productos como frutas y legumbres se producen acá. Si nosotros vamos al norte de la República, esta parte es un poco más árida. Esta parte es también un poquito más, este, productiva. En Tamaulipas tenemos grandes cosechas de cebolla, zanahoria, este, piña, este, sandía, y que tanto es para el uso o el consumo nacional, como también para la exportación. Entonces, nos dice que el 28% de las mercancías que produce, este, el país, pues, por, este, va con destino a Altamira, ¿no? Y que, este, surgen de la, el área de San Luis Potosí, Zacatecas, Alisco, Guanajuato y Querétaro. Y no nos olvidamos también parte del Estado de México. Pero, eso mínima. Ahora vamos a ir a Ensenada. Otro de los puertos más importantes es el de Ensenada. Y su principal destino y origen, este, es de Estados Unidos, ya que contiene conexión con las principales autopistas, así como Tijuana, Tecate y Mexicali, lo que facilita la posibilidad de llegar hasta el sudoeste de Estados Unidos. Entonces, a donde queda Ensenada, nos queda por acá. Entonces, vean, este, la proximidad, aunque aquí tenemos proximidad, también aquí de este lado, este, no, será hasta acá, Baja California, perdón. Será Baja California, por acá. No se ve, es aquí. Lo que pasa es que no se ve cómo tiene esta proximidad, este, con los Estados Unidos. Entonces, este, está como Tijuana, Mexicali, y facilita precisamente también algo muy importante que cabe, o que se debe mencionar acerca de estos puertos, y la importancia, no solamente, no es que lo vemos de esta visión, de todo lo que es lícito, todo lo que está permitido, tanto de importar como exportar, que le genera, este, beneficios a las naciones, también vamos a darnos cuenta que cerca de estos grandes puertos, incluso en estos puertos, se ha llegado a incautar y decomisar, pues, artículos de, dicen, de dudosa procedencia, como lo pueden ser artículos de piratería, y así también como productos que están fuera de la ley, o ilícitos, como pueden ser, este, eh, productos, eh, de, narcóticos, ¿no? Lo que utilizan los narcos. ¿Cuántas veces no hemos visto en las noticias que agarraron un buque, agarraron, este, una embarcación, y en la cual, este, llevaban X cantidad de marihuana, de, este, no sé, de cocaína, hasta incluso también de metanfetaminas, o también de productos para fabricar las metanfetaminas. Entonces, vean que aquí también estos puertos, no solamente sirven para generar economía formal, sino también para la economía informal. Entonces, no perdamos de vista esta situación. Pues aquí tenemos los cinco principales puertos. Aquí está el de Ensenada, también les hablaba yo del, este, acá del puerto de, este, Michoacán, que también en otra ocasión, y les recordaba, que en otras, este, materias hablábamos de esto, ¿no? De que no solamente, este, los barcos transportan productos lícitos, sino que también sirve, hablando de estos, este, transportes, de lo ilícito, de los, este, tráfico de personas. ¿Se acuerdan que cuando viven en redacción, en redacción les platicaba de ciertos casos, de ciertos periodistas que, que fueron, este, ultimados, que fueron, este, asesinados por sacarse esta información? Y una de las informaciones era este reportaje que hablaba, que por cierto ya desapareció el reportaje de internet que, donde voy a buscar y buscar y no lo he encontrado, donde este reportaje hablaba precisamente de la nueva esclavitud, de cómo, este, de todas estas personas que desaparecen. Y ahorita me, me, me vino a la mente, si ustedes se han dado cuenta, algunos que tienen aquí amigos o contactos de esta zona que están, este, buscando a un chico que ya tiene más de, un mes de desaparecido, que vino a esta zona a visitar a un amigo y que jamás regresó y que ahorita, pues, está desaparecido. Y entonces vemos que es una persona joven de unos 20 años. Perdón. Y estas, estas personas, y si vemos, hay un gran número de desaparecidos, como también de migrantes, ¿no? Que tanto, ya sea en la zona de la frontera sur de México como la frontera norte, que llegan estos grupos de, este, del crimen organizado y se llevan a las personas, como no tienen familiares y no llevan muchos papeles o no saben a qué destino van a llegar, es muy fácil sustraerlos, este, hacer una limpia de quiénes son aptamente explotables, ¿no? Por su juventud, por su condición física y entonces se los llevan a estos buques que están en aguas internacionales o en límites, este, en límites de las, este, de los diferentes mares de las que pertenecen a las diferentes naciones y ahí están los buques, ¿no? Y llegan las personas, bueno, llegan, este, estos, este crimen organizado que llevan a las personas y los venden, ¿no? Y entonces tienen mano de obra no gratis porque pagan un precio, pero que pueden explotar por mucho tiempo sin pagarles salarios y si llegan a morir, también lo decían en una de las clases, ¿qué es lo que pasa? Ahí mismo los descuartizan, los avientan al mar y los tiburones, la fauna marina, se, este, pues los desaparece. Entonces, por eso luego ya no podemos, este, saber el destino de los desaparecidos, jamás los encontramos. Eso en cuestión de los barcos que se dedican a la manufactura, que era también lo que les decía la clase pasada, que se estacionan en aguas internacionales, llegan estos buques, les llevan la materia y luego llegan otros buques y hicieron el producto terminado, lo cual se, este, ahí ocupan mucho de esta mano o de estos esclavos, este, modernos. Como también hubo un reportaje de un buque que se dedicaba a esto del turismo, este, sexual. Un buque que, este, un yate que estaba estacionado, que estaba ahí anclado, más bien, se ha anclado en aguas internacionales donde no hay jurisdicción de, y, este, llegan precisamente estos, este, barcos del crimen organizado y llevan a las mujeres que se, este, que desaparecen de los diferentes países y, este, niños también y entonces, este, gente de mucho dinero, de mucho poder, o que tiene la posibilidad económica para sus viajecitos a esos, este, yates en los cuales, este, pues, tienen este turismo sexual en donde pueden escoger, este, de acuerdo a sus gustos, ¿no? Tanto niños como niñas, jovencitas, jóvenes, este, y personas a lo mejor de entre unos 20 a muy grandes a 25 años por los cuales llegan, este, a hacer consumo, ¿no? Entonces, veamos esta otra parte que también no solo, obviamente, es lo bonito de ver, este, cómo genera, se genera y son estos puntos en los cuales, este, también el crimen organizado transporta productos ilícitos o personas, ¿no? Otro de los puertos, bueno, después de este brevario cultural, vamos a ver que el puerto de Altamira mantiene en este sitio del año de la inercia en el flujo de carga que nos dio buenos resultados al cierre del año 2020, el año pasado, al registrar durante el primer mes del 2021, o sea, el primer mes de este año, un incremento del 32% en comparación del mismo periodo del año anterior, que es decir, esto hubo, a pesar de la, este, de la pandemia, se ha estado moviendo mucha carga en estos puertos y, dice, movilizando un total de un millón setenta, de mil setenta y tres millones, perdón, de toneladas de carga y la atención de ciento cincuenta y cinco embarcaciones y eso estamos hablando de las embarcaciones lícitas y registradas, sin en cambio, también llegan embarcaciones que hablábamos de esto del comercio informal, no solamente de los barcos de narcos, sino que también de la piratería, de todos los productos, de cantidad de productos que llegan a nuestra nación y también de productos que nosotros generamos y que se van a otros países también como piratería, también muchas veces nosotros decimos, es que nosotros consumimos mucha piratería, sí es cierto, pero también a veces no nos ponemos a analizar que hay algunas industrias que generan productos piratas, por ejemplo, en el municipio aquí cercano de Santa Cruz hay talleres que no pertenecen a una marca y generan por ejemplo pantalones Levi's o X marca y que no le está pagando y que no son vaya, son productos piratas que se producen aquí y que se exportan a otras, se llevan a otros lugares del mundo, entonces también nosotros generamos productos piratas en menor concentración o en menor número que otras naciones, por ejemplo, nosotros tenemos mucho la referencia de lo chino, que todo lo que nos llega, o la mayoría de los productos, pues ya tengo aquí mi saco Hugo Boss y aquí dice Medinchina, aquí dice Náutica y viene a lo mejor de un país asiático, ¿no? y puede ser a lo mejor porque incluso hasta la piratería se ha metido en los comercios formales, entonces luego también hablamos de esto de la corrupción, este, luego muchas veces este, se venden en productos, este, en locales serios productos, este, de piratería y como están en un local de prestigio, pues uno nunca cuestiona si realmente la ropa es de donde viene, entonces también pronto donde yo compré este saco en X, este, tienda, que yo la vi ahí, puede ser que a lo mejor este sí, esté hecha, o incluso hasta esté fabricada por manos de niños, ¿no? que son estos niños que secuestran y que los venden ahí, como decía hace rato, a estos buques manufactureros. Y vamos a ver, este, otro de los puertos, estos no son los principales, estos son puertos secundarios que están alrededor de los principales puertos que fueron cinco que estuve, este, mencionando hace rato. El puerto de Topolobampo es el puerto con vocación de ser plataforma portuaria de la producción agrícola sinaloense y del cabotaje abastecedor de carga general combustible, además del transporte de pasajeros de los estados de Sinaloa y de Baja California Sur. Entonces, Topolobampo es un puerto importante que está ahorita surgiendo y que probablemente en algunos años o menos de algunos años se va a volver un puerto igual importante que el de Veracruz, que el de Ensenada. tiene su importancia ahorita, sí es cierto, pero está desarrollándose. Esto no quiere decir que sea un, este, un puerto que hagamos de menos, sino que está en pleno desarrollo. Si ustedes se fijan, he estado poniendo, aparte de los cinco puertos más importantes de México, algunos puertos que están destacando. Hay infinidad, como lo veíamos en la clase pasada, cuando les mostré el mapa, que, este, que hay puertos de, este, de menor escala, pero son muy importantes, que están alrededor de la República Mexicana. Vamos a regresarnos un poco en este mapa que les decía, ¿no? O sea, vean cuántos puertos hay, pero cuántos puertos son, este, de administración federal y que tienen una, tanto, su importancia por lo que transporte, tanto de salida como de llegada y por también la infraestructura que tiene. Entonces, veíamos que de los más importantes son cinco, pero hay mucho más, este, puertos, como el de Guaymas, como el de Puerto Vallarta, el de Manzanillo, el de, bueno, Acapulco, el de Cihuatanejo y Topolobampo, ¿no? Entonces, Topolobampo, a pesar de que está aquí en medio de la península, bueno, que tiene como gorra la península, este, es uno de los puertos que está desarrollándose mucho precisamente por la zona estratégica. Entonces, los puertos que voy a seguir mencionando, que no son todos, porque si empiezo a mencionar todos, yo creo que nos llevaríamos unas tres clases más y tenemos que avanzar en el, este, en nuestros temas. más. Entonces, veíamos que, este, el puerto de Topolobampo va a surtir, o sea, van a manejar también, este, muchos, este, productos del petróleo y derivados. Y nos dice que es la primera línea de negocio en importancia por el volumen manejado en los últimos cinco años con una participación del treinta y cinco punto ocho por ciento del total de la carga operada. Por eso les decía que Topolobampo está ya despuntando. Y los principales productos manejados son los diésel y gasolinas destinadas al abasto de la región. Y no solamente de la región norte del, del, de la república, sino también va a alcanzar otros estados. Por eso es, este, de suma importancia este, este puerto. Entonces nos dice en el año veinte, veinte, es el año pasado, estos productos tuvieron una participación del treinta y cuatro punto setenta y cinco por ciento de la gasolina magna y el treinta y dos punto cincuenta y seis de diésel con el nueve punto sesenta y dos por ciento de gasolina premium y con el nueve punto cero uno por ciento de gas propano. más con este el nueve punto setenta y cuatro por ciento de amoníaco y con el cuatro punto treinta y dos de otros productos y que generalmente son productos tóxicos o derivados de la petroquímica. Acuérdense que también la, el manejo y el amoníaco es un producto pues de suma importancia para elaboración de muchos otros productos tanto para generar plásticos como también para la industria minera que yo les mencionaba lo que pasaba en San Luis Potosí y como separan los este, los minerales utilizando grandes cantidades de amoníaco y agua para poder entonces sacar el oro, la plata, el zinc y todo este tipo de productos pues este, este puerto es muy importante tanto para que llegue este, este tipo de materiales como también para que este vaya, este salga, ¿no? Entonces nos exportemos. Entonces veamos cómo el ser humano este, en los movimientos de los productos este, es irónico, ¿no? Luego a veces lo que les decía también en la clase pasada no les decía es irónico que México este, exporta mucho aguacate y también importa guacamole, ¿no? Entonces les decía vemos en las tiendas el caso que les mencionaba la clase pasada que compré este guacamole de origen chino, ¿no? Pero con producto mexicano entonces sí es algo dicen pues muy irónico y pues mientras sea esto irónico, ¿no? Se mueven mercancías tanto de salida como de llegada y estos puertos son este, la principal motor que genera esta economía. Bueno, pues veamos esta es una parte, una fotografía de X puerto y pues veamos la impresionante tamaño de los barcos en comparación con los vehículos. Entonces veamos y este también para hacer un poquito de descanso visual disfrutemos de esta hermosa fotografía. Luego vamos a ver que ya estamos hablando de que hay una principal este o hay muchos puertos ahora ¿quién maneja estos puertos? Pues las administraciones portuarias integrales federales. Vamos a ver que se empiezan a dividir quienes administran entonces vamos a ver que estas administraciones portuarias integrales federales que precisamente son federales de personal a la federación al gobierno federal no estatal va a haber algunos puertos que son estatales entonces quienes le confieren a la federación pues son los puertos de Altamira Coatzacoalcos Dos Bocas Ensenada Guaymas Lázaro Cárdenas Manzanillo Mazatlán Progreso Puerto Madero Puerto Vallarta Salina Cruz Tampico Topolobampo Tuxpan y Veracruz entonces nos regresamos otra vez a nuestro mapita y aquí nos vamos a ubicar Tuxpan Veracruz hablábamos de Puerto Vallarta y en sí todos estos puertos los va a manejar la federación entonces volvemos a recordar todos estos puertos porque tenemos que saber que unos los maneja la federación y otros los manejan los estados porque así vamos a ver algunos puertos de mayor importancia que van a exportar grandes cantidades pero también hay pequeños puertos que van a recibir a lo mejor embarcaciones más pequeñas y que están bajo la supervisión de la federación es por eso que yo les decía que muchos de los de los narcotraficantes pues van a estar a lo mejor no en un puerto bueno que manejan o que envían no en los puertos grandes sino en algunos puertos pequeños que pueden ser algunos que son manejados por este por la federación y que aquí vamos otra vez con el tema de la corrupción que muchas veces los organismos federales la misma policía está coludida con los narcotraficantes y les deja traficar en ciertos puertos entonces por eso nos sirve cuando vemos la noticia que en tal puerto este se incautó y que